Tostando machica al momento. Que loco, ¿sabe a machica? ¡Chauvian! Les cuento que nos encontramos en La Tacunga, una de las ciudades del Ecuador que más yo disfruto por el simple hecho de comprar machica, porque aquí es tierra de los machicas. Y a mí en lo personal me encanta, yo disfruto muchísimo comer machica. No me gusta comprar en los supermercados, porque generalmente le hacen muy blanquita. Y en La Tacunga, especialmente en la Lomita de Brazales, es el único lugar donde tú tienes la posibilidad de tostar tu propia machica a tu gusto, llevártela y que te hagan una experiencia con todo este producto maravilloso del Ecuador, como para que tú aprendas la esencia pura. Antiguamente yo ya saqué un video de qué es lo que representa la machica para los ecuatorianos y pasando por aquí, por la Lomita de Brazales, me di cuenta que también existen otros emprendimientos comunitarios con respecto a la machica. Y yo dije, hasta que la machica no sea mundialmente conocida, nosotros no vamos a parar. Ustedes van a ver cómo es una ruta de la machica. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Un gustazo a ver y recibirte acá y que conozcan toda la tradición de la machica. Bueno, te invito a vivir toda la experiencia de elaborar machica con nosotros desde sembrar, así que ahorita nos vamos a sembrarla. Esta clase de turismo a mí me encanta. Aquí tenemos la cebada. Esta no tiene cáscara al momento de cosecharla. Como ustedes pueden ver, aquí propias comunidades han armado esto con sus propios sembríos porque ahí está lleno de choclo, está ahí el capulí, me imagino que por ahí debe estar el ají, pero por ahora la cebada. En este momento llegamos al área demostrativa donde vamos a sembrar un poco de cebada. Sí, aquí ya tenemos, mira, esta de acá ya está lista para la cosecha. La cebada tarda seis meses en estar lista para la cosecha desde la siembra. Lo que me encanta de la machica realmente y de la tierra ecuatoriana es que no sé si ustedes pueden notar lo que aparentemente se ve una tierra muy seca que ustedes dirán, ¿qué va a crecer aquí algo? Porque está literalmente como arena. Tú siembres aquí, va a salir. Vamos a preparar la tierra. Entonces vamos a hacer un surco pequeño aquí. Esto es prácticamente como cuando uno comía mandarina en el colegio. Decía, algún día ha de crecer. Botaba así, ¡pag! Creo que jamás ha de haber crecido. Pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas. Y ahí sí, seis meses tienes que volver para cosechar. En seis meses volvemos. Gracias. ¡Así está, loquito! ¡No, mentira, mi chap! Mira, esta es una de las espigas que ya está lista para la cosecha. ¡Ay, qué loco! Razón que se llame espiga. ¡Uf! ¡Pincha! Esto como broma en el momento de la cosecha, nosotros nos ponían de esta forma en el buzo. Así. Aquí. Y cuando tú te movías, esto seguía subiendo hasta llegar al cuello. Ahí. Ahí, ahí. Y ya luego ya vemos que va a llegar. Pues, ¡ay, febú, chicas! ¡No! ¡Ay, ay! Se siente, hijo, se siente que va subiendo. Pero mira. El grano. Maravilla. Se desprende solito de la cáscara al frotarle contra la mano. Entonces, una vez que ya está cosechada, lo que hacemos es llevarle al pie. ¡Uh, papá! Esto es lo que más me gusta de la mágica, que prácticamente uno cuando viene puede tostar a su gusto. Como les dije, problema del supermercado. Debería haber ciertos niveles de mágica. Como que blanquita, tostada y súper tostada. Tostando mágica al momento. Bueno, hemos ya tostado los granos de cebada. Ahora lo que hay que hacer es esperar un momento hasta que se enfríe. Y mientras de eso, te invito a rescatar, a recordar algunos de los juegos tradicionales que jugamos de nuestra infancia. ¡Uh, papá! ¿Cuál, cuál, cuál? Los trompos y el boliche. Vean esa maravilla. A los años que no veo un trompo. Algún día voy a hacer video de rescatando los juegos tradicionales del Ecuador. Porque esta maravilla también es muy icónica de aquí. Va a venir un video exclusivo haciendo, retando a gente a hacer trompo. ¡Vean esa belleza! ¡Mmm! ¡Mmm! Calientito. ¡Mmm! ¡Como canguil! Una vez que ya se tostó, lo que vamos a hacer es pegarle una pequeña hechadita que es una tamizada o una cernida y de ahí sí al molino para ir a hacer la machica. Este es un proceso bien lindo que cuando ya empieza a moler sale por aquí la machica y ahora sí, la proteína del Ecuador está más que lista y barata, mi chamba. Normalmente un tarro de proteína sí te cuesta 60 o 70 dólares, pero una de machica del mismo tamaño, $2.50, la 60 o $2.50 ahorras. Es más, producto extranjero. Próximamente, Raimi Machica. Porque claro, y ahí enfocado a la proteína, ¡Uy, no papá! Tenemos que hablar, mi chamba. Una vez que ya está entolvada la cebada, lo que vamos a hacer es encender el molino. ¡Mmm! A ver cómo se infla. ¡Vean, vean, 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 vean! Y después de tanto Machiquita Made by Mr. Champ Noten que prácticamente Lo que nosotros le quemamos muchísimo más Salió negrita Uh papá, el aroma que se siente Y tenemos otros productos Acompáñenme acá Productos con Machiquita, esto sí quiero recalcar Que debería ser como que la mente del emprendedor Puro, porque no solamente Está en enfocarse en vender la Machiquita Y ya, sino que también Tener productos con Machiquita Licor de Machiquita, entonces Tenemos en estas tres presentaciones Claro, también había Sí, este El licor yo ya lo conocía El licor que probaste tú Se llama El Mascazo El Mascazo Ajá, el Mascazo Y a este nuestro se llama El Masquero ¿Por qué le nombramos así? Porque el término El Masquero Era como nos conocían a los latacuñeños En Quito cuando íbamos a vender En el mercado de San Roque Sí, ahí decían Ahí vienen los masqueros Porque lo que más se vendía era la Machiquita Y a ese término era como le conocían a mi abuelito Y por eso se le nombró así Te invito a que pruebes Pues un alfajor de Machiquita Alfajor de Machiquita Atención Los ecuatorianos no dominamos del mundo Porque simplemente no queremos Hágale Uy, esto con cafecito Este es con chocolate negro Este es chocolate negro Este es igual el emprendimiento Que solamente lo pueden encontrar aquí Sí, solo nosotros lo hacemos Es que se siente totalmente distinto Wow Se siente la Machiquita El tango latacuñeño Ya está Espero que Espero que los latacuñeños digan A mí no me des tango Dame un alfajor de Machiquita Cerveza con Machiquita Cerveza Está hecho con la cebada Con la que tostamos Pero dado un proceso anterior Que se llama de germinación Helado de Machiquita Jamás pensé En mi vida Probar helado de Machiquita Mi cham Qué lindo Qué lindo Solcito Trompos Helado Compañía Patacunga Uff Ya me quedo aquí Háganlo Qué loco Sabe a Machiquita Está raro Wow Tiene una fruta Descubre cuál es Guanábana O chirimoya Guanábana Ahí está Qué loco Este debería ser como que el helado Machiquita Exportar Machiquita Cuenta Cuenta Con nosotros Igual esta es la apertura Es para la gente que le pone ganas a los productos ecuatorianos Que sabe que tenemos algo bueno Oye Qué buena combinación con la Con la guanábana Y si ustedes Obviamente Pueden consumir Machiquita Reprasar su proteína con la Machiquita Aquí Lomita de brazales Pueden tostar Pueden conocer Pueden hacer muchísimas cosas Lo ofrecido también es deuda Así que Le invitaba Que haga todo el recorrido Para que se Se certifique Como Machiquita El certificado De Machiquita de corazón Que bacán Aplausos amigo Por favor Gracias por permitirnos que Nuestra Nuestras tradiciones Costumbres Del Cantón La Tacunga Se siga Avanzando mucho más Tenemos mucha capacidad De hacer muchas cosas Y es importante el apoyo De gente emprendedora Como Sobrino Chan Así que ¡Viva La Tacunga! ¡Viva La Tacunga! Peñaño Muchísimos éxitos Yo me voy En mi travesía por el mundo Hoy en La Tacunga Mañana No sé Escriban en los comentarios Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Viva La Tacunga! ¡Viva La Tacunga! ¡Viva La Tacunga!